Hola, Gutiérrez. Vamos con Monserrat Contreras al pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás, Monserrat? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Continúa esta semana con mucho calor, una máxima de 31 grados para el día de hoy. Ambiente caluroso, no descartamos un chubasco, pero de una manera bastante ligera y disperso. Cerraremos la jornada con 20 grados, pero los detalles se los voy a tener más adelante. Gracias, Monserrat Contreras. Y también tenemos un apunte de los deportes y espectáculos. Muy buenos días y en espectáculos, más adelante, todos los detalles de Gloria Trevi en su concierto en Monterrey, que volvió locos a todos los asistentes. Ale, muy buenos días. Muy buenos días y también hay información deportiva. Por supuesto, el día de hoy, el partido más importante que todos estamos esperando ha llegado el día de hoy. Se jugará la final de la Champions League entre el Manchester City y el Inter de Mila. Le vamos a tener mucha información especial acerca de esto.